¡Hola cachorros! Soy Spike, sean bienvenidos de nuevo, hoy estamos en un nuevo video de Furry Goblin Challenge Como siempre se me olvida el numero, no recuerdo que numero pero creo que es el 4, no recuerdo 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí no sé pero bueno Como saben, en colaboración con Neonic Gameplay, algo así, pero bueno, estoy muy emocionado porque pues como pudieron ver, he hecho, creo que esta vez me sobrepasé de hacer videoblogs, no tengo la menor idea Y como he visto que les están dando muy buen apoyo, la verdad seguiré subiendo y seguiré saliendo con Sam y quizá uno que otra personita por ahí nueva, ¿vale? Pero bueno, no tengo nada más que agregar cachorros, así que ¡vamos a comenzar! Empezamos fuerte, como siempre ¡Oh serio, en serio! No tengo nada más que... Una espada, aires asustan Star Wars ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué cajones es eso? Por... ¡Ah! ¡Eso es 21! ¡Hostia! ¡Qué chulo! ¡Es chile, ¿verdad? No sé. ¡No! ¡Eh! ¡I don't even know! ¡Yeah, yeah! ¡Ja, ja! ¡Opa! ¡Carnapstar! ¡Opa! ¡Carnapstar! O sea... ¡Opa! ¡Opa! ¡Acabstar! Con una voz muy chillona. ¡Ok! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué hago?! ¡Yo solo filmo un video. ¿Qué... ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡Is serio! ¡Is serio! ¿En serio? ¡Vaná! ¿Qué? Bueno, la canción, ok, uno, dos, dos, tres, no pus, no, casi le dan ahí, La canción de Misión Imposible La canción de Misión Imposible Okey Puppy Proof Fox Proof Lord, wtf Alcohol Proof John, 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 John Eh, ok. ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Eh, ok. WTF es eso? No. WTF, en serio. ¡Hostia! ¡Los cariño! ¡Este video ya lo había visto! What the fuck. WTF? No, no, no! Ah, ok Estilo FIME INGREDIT Osea Eh, ok? O-o-que? Por que va caminando asi? ¿En serio fue el maño? Pero ya no hay un poco ¿Qué? 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 Uh, ok ¿Ambulí Akuro? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Ay, qué chulo! WTF? WTF? ¿Cómo se ríes, tío? WTF? Se me cayó el celular. Se me cayó el celular. Eso me gustó. ¡Ay, Dios mío! Oh, miren. Ok. WTF? WTF? Ok. ¡Ay! ¡Qué más, Dios mío! ¡Una lámpara que cojones! No, no, no! No, 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 no! I just wanna be alone. ¡Ay! ¡Ey! ¡Oh, Dios! Ok What the fuck What the fuck What What the fuck Ok ¿Cómo que Alien? Ok Hora de las parties No Ooooooh WTF Tío No 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 Pues vale Ya acabo Bueno Cachorros Espero les haya gustado el video He vuelto Bueno No se crean Aún seguiré haciendo más video reacciones Y bueno Contenido muy variado Ya saben que yo subo contenido muy variado ¿Vale? Pero bueno Quiero comentar algo con ustedes ¿Vale? Ya este Estoy pasando por una situación económica algo complicada ¿Vale? La verdad Ahorita pues no tengo trabajo ni nada Y básicamente Si me dicen Puy puy Trabajo Trabajo Bueno este Si trabajara básicamente Eh No Podría subir Vídeos seguidos Y pues Bueno no se Jejeje Yo de ahí trabajaría para ganar y poder Este ¿Cómo se dice? Poder Comprar cosas Para poder mejorar el canal O sea ¿En qué sentido? Por ejemplo Una cámara mejor Una computadora Para poder editar los videos mejor Pero bueno Jejeje Casi me ahugo Eso es lo que quiero comentar Que En la descripción Va a estar Un enlace de PayPal Donaciones Es para que Si Ustedes quieren Solo si ustedes quieren Ustedes pueden darme Lo que quieran De dinero Pero básicamente El dinero va a ser para El canal Para Seguir subiendo Y mejorando El canal ¿Vale? No es para otra cosa No se crean Y bueno pues Espero Me apoyen En esto ¿Vale? Cachorros Yo Se lo estoy diciendo Más sincero corazón Ahí Es Su Propio voluntad Si ustedes quieren Yo no los obligo ¿Vale? Yo solo les estoy dando la información Eso ha sido todo cachorros Ya no Voy a Quitarles más de su valioso tiempo Así que Nos vemos Hasta la próxima Chau chau ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Aquí no hay nada que ver? ¿En serio? 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 Gracias.